Bueno mi gente como estamos, aquí estamos en otro nuevo video para el canal Y esta vez les voy a traer una noticia, una noticia bastante triste o bastante injusta Dependiendo de como lo veas de tu punto de vista Y es que Epic Games acaba de demandar a Apple Y Apple acaba de quitar la aplicación de Fortnite de su App Store Y lo mismo hizo Google Play, Google Play también retiró a Fortnite de su tienda de aplicaciones Si quieres saber la razón de por qué Fortnite está demandando a Apple Por qué quitaron Fortnite de Google Play y de App Store Y todos los detalles de esta noticia, quédate en este video Ahora si, vamos con la intro y comencemos con el video Y bueno mi gente, comencemos Yo ayer en la mañana me levanté y veo la noticia de que Bueno, más que todo como al mediodía Veo la noticia de que Apple ha retirado a Fortnite de su tienda de aplicaciones La verdad no le paré mucha bola a esto Porque pienso que es una noticia que se soluciona en poco tiempo O algo falso incluso Pero después, pocas horas más tarde, veo que hace lo mismo Google Ahí le empiezo a echar un poco de ganas a la noticia Para ver si la puedo publicar en el canal de alguna manera Y después, justo cuando estoy buscando Cinco minutos atrás Veo que Epic Games mete una demanda Una demanda bastante gruesa, bastante gorda, bastante tocha A Apple Y después yo digo, tengo que hacer video de esto Y aquí se los traigo Entonces me puse a buscar un poco en el internet Y ya entendí la razón La razón, vamos a ir al grano Es algo bastante sencillo Fortnite tiene como muchos juegos más Tiene, tiene, tiene Puedes comprar dentro de la aplicación Es decir, si a Google juegas Fortnite Tú sabes que te puedes meter tus pavitos Ahora Si tú te compras mil pavos Es decir, es que equivalente a 10 dólares en el juego Si tú te metes esos 10 dólares en el juego El 30% se va a ir a Apple Es decir La verdad, y también a Google Es decir Y a Google Play Es decir Que de esos 10 dólares De cada 10 dólares 3 dólares Se van a la compañía A la compañía donde se está produciendo esto Entonces, esto es muy injusto Yo sabía que había un porcentaje De que estas compañías Tenían porque Estás comprando dinero en la aplicación Pero no sabía que era tan alto 30% es más de un cuarto O sea Cada Cada 3 compras Ya tienes Ya Fortnite perdió una compra Es Un Es un porcentaje muy alto Para mí debería ser Menos de un Menos de un 6% Menos de un 7% incluso Pero por eso es que Fortnite ha metido la demanda Contra Apple Específicamente La demanda no es para que vuelvan a poner Fortnite en la App Store Me imagino que en algún lugar De los papeles lo dicen Pero La demanda no es para esto La demanda Es porque quiere que Los desarrolladores Es decir La gente que Que hace aplicaciones Para la App Store Que le bajen el porcentaje Porque en general Imagínate que Que no sé Unos jóvenes Que crean una aplicación Y la aplicación se vuelve exitosa Empiezan a ganar mucho dinero Y es mucho dinero Que empiezan a ganar Porque la gente está metiéndole dinero A sus A su juego O a su aplicación Un 30% De esa ganancia Se pierde en Apple Entonces lo que está haciendo Fortnite Es que bajen este porcentaje No solo para Fortnite Sino para todas las aplicaciones En general Porque es un porcentaje Demasiado alto Entonces por eso Que como no han llegado A ningún acuerdo Lo que hicieron Fue retirar La La aplicación De la tienda de aplicaciones Ya que Fortnite No estaba pagando Ese 30% Entonces Es algo Injusto La verdad Me parece que Fortnite Debió haber pagado Su 30% Hace mucho tiempo Pero me parece que Es algo muy 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 injusto También Por Apple Es que Apple Es una compañía Que Si Tiene muy buenos productos Y todo Pero lo sobrevalora Y sobrevalora Todo Entonces Solo en ganancia De Solo incluso Dos aplicaciones Fortnite Y voy a decir Otra aplicación Grande Call of Duty Mobile No se si se puede hacer Compras en las aplicaciones Porque la verdad No juego ese juego Vamos a hacer un juego Que conozcas Como Clash Royale Solo ahí Tienes millones De millones De millones De dólares Por semana Solo ahí Solo en dos aplicaciones De la App Store Imagínate la ganancia De Apple Entonces me parece Que es muy Muy injusta la demanda Y espero que La demanda Se gane a favor De Epic Games Y de que las aplicaciones Más que todo Los Los creadores De contenido Pequeños No me refiero a pequeños Como yo Me refiero a creadores De contenido Como Que tengan su empresita Unos 10 empleados Que puedan Bajar este porcentaje Y que no sea un 30% Y por lo menos A un 10% Ahora Ya Espero que les haya gustado Este video La verdad Es una noticia No tan larga Y se las he tratado De disminuir Lo más posible Espero que les haya gustado Este video Déjenmelo saber En los comentarios Yo me despido Chao 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 Gracias por ver el video.